La prioridad al entrar a la fase de la nueva normalidad deben ser los policías. Aunque se debe mantener la atención y la protección al personal de salud, el Consejo Cívico de Instituciones de la Laguna consideró que las autoridades no pueden permitir brotes de contagio al interior de las fuerzas de seguridad, según señaló el director del organismo, Marco Samarripa. Yo no me imagino un escenario en donde haya un contagio múltiple y que tengan que aislar a una cantidad importante de elementos. Eso creo que nos pondría en mucha desventaja, porque como ya se ha dicho muchas veces, el número ideal de elementos de policía, estamos muy por abajo de lo que realmente se necesita. La emergencia sanitaria trajo consigo una modificación en el comportamiento delictivo, disminuyendo en algunos sectores de la zona metropolitana de la laguna los robos, principalmente a casa habitación. Sin embargo, Gómez Palacio sigue siendo el municipio donde la tendencia al alta de los delitos continúa. Hay delitos en los que Gómez Palacio continúa registrando una mayor incidencia. Es el municipio que más reporta casos de robos, por ejemplo, de todos los municipios de la zona metropolitana, siendo que Torreón lo supera al doble en población. Y me refiero específicamente, por ejemplo, el robo a casa habitación, el robo a transeúnte también supera a Torreón, en el robo a negocio. También destacó que en Gómez Palacio y Torreón se incrementaron los casos de violencia de género durante la contingencia. Todos los municipios están por arriba de la media nacional en la encuesta de violencia familiar. Pero te hablo de arriba, muy arriba. El caso más grave es el caso de Gómez Palacio, que de enero a abril registró 500 denuncias de violencia familiar y ubica la tasa en 134.7 delitos por cada 100.000 habitantes, cuando la tasa nacional apenas es de 28.2. Marcos Amarripa dijo que la falta de empleo no es un factor determinante para que suban los índices delictivos. Sin embargo, sí advirtió que el ambiente después de la contingencia podría aportar los elementos sociales para que más personas recurran a la delincuencia para suplir la falta de ingresos. Derek Vaquera, Meganoticias.